Hemos conocido el lado oscuro de la luna. En estos días la bajeza, la miseria y el peor animal que llevamos dentro, ese que tenemos encerrado en la oscuridad de la mente reactiva, que es esa parte de la mente que no razona, que no distingue diferencias y que opera sin ninguna racionalidad, ha mostrado su peor rostro. Los chilenos hemos vuelto a comprobar como cada pueblo lo ha hecho de tanto en tanto a lo largo de la historia, que no se puede vivir en paz, a menos que los antisociales sean debidamente controlados con la energía que sea legítimamente necesaria, que incluye por supuesto el uso de la fuerza, que de forma monopólica ostenta el Estado por mandato del pueblo. ¿A qué se debe que un país que tiene los mejores índices económicos de la región, incluido el de la movilidad social, tenga este estallido de irracionalidad? ¿Por qué si las cifras macroeconómicas son buenas, hay tanta rabia? ¿Es correcto medir el bienestar de una nación solamente desde los índices económicos? Claro que no. Hay otros indicadores que poco se mencionan a la hora de los análisis de los expertos, pero que son el sustrato de toda esta barbarie. Son los indicadores del estado moral de la nación. Comparado con el resto de Latinoamérica, Chile está entre los países con los índices más altos de drogadicción, alcoholismo, suicidios, consumo de drogas psiquiátricas y obesidad, entre otros. Esta no es una crisis económica, señores. Esta es una crisis moral, una crisis total de valores, de ética. Y con valores me refiero a aquellos que forman la base de la interacción social, a los acuerdos que una sociedad establece para vivir en armonía unos con otros. La gente pide, reclama, pero ¿qué ofrece? Los jóvenes quieren educación gratis y de calidad, pero no ofrecen nada a cambio. Algo como la responsabilidad, la puntualidad, el esfuerzo, el respeto por las autoridades, el respeto por las tradiciones, por los bienes públicos. Al contrario, hacen protestas porque estudian mucho y salen a la calle a destrozar sus ciudades. Se toman liceos y universidades, despreciándolas, destruyéndolas, como si a sus padres no les hubiera costado nada levantar este país de las ruinas. Los sindicatos, las agrupaciones gremiales, los colectivos, hacen pliegos de peticiones, nunca acompañados de pliegos de ofertas, que den una idea de que hay intercambio. Grandes empresarios se coluden, que es un eufemismo para decir que forman carteles, para llenarse indignamente los bolsillos. Los políticos que alegan que los empresarios se coluden, se coluden ellos, cuando votan en bloques, cuando se arreglan los bigotes a espaldas del pueblo que los eligió. Las cúpulas de la iglesia católica, que se supone que son los guías espirituales, los referentes morales de mucha gente, abusan de sus feligreses y cuando no abusan, encubren esos abusos, que es lo mismo que abusar. Si no proteges algo, te conviertes en aquello que lo está atacando. Las cúpulas del ejército han robado, las cúpulas de carabineros han robado, los falsos exonerados roban, las calles están cada día más pobladas de delincuentes y narcotraficantes y cuando los toman presos, los jueces los dejan libres. Hay delincuentes que han sido apresados más de 20 veces y siguen en la calle. Se ha perdido el respeto por la autoridad y por las fuerzas de orden. No hay que engañarse. A medida que empeora la seguridad de una nación, aumenta la demencia y eso es muy visible en estos días. Pero al ser humano le encanta engañarse pensando que las cosas que le van a afectar profundamente no lo van a afectar en realidad. Los programas de radio y televisión hablan con un lenguaje vulgar. Ya me costó muchos ataques cuando hablé del lenguaje que se exhibe en el Festival de Viña, pero ahí está. Ustedes probablemente ya están anestesiados y les parece normal, pero afuera nos miran con asombro porque no pueden creer que se abre de esa manera en un espectáculo tan importante como ese. Es una señal más del estado moral y del estado de conciencia de la nación. Yo no pretendo alzarme como un juez inquisidor. Solo pongo atención en algunos elementos que conforman el sustrato psicológico de esta crisis que nos está azotando a todos. Es la hora de que cada uno de nosotros mire más adentro que afuera. Las respuestas están en la propia vida, en las cosas que uno hace que pueden afectar de manera negativa a los demás. La vida en sociedad se construye en base a la ética, que son los acuerdos que un grupo humano establece para convivir en paz. Cuando alguien comete un delito o deja de contribuir honestamente al grupo al que pertenece, traiciona la confianza y perfora los cimientos de una paz estable y duradera. Es la hora del compromiso personal, de asumir cada uno de nosotros responsabilidad por nuestra patria, por la tierra donde la mayoría nacimos y otros vinieron a vivir para lograr un futuro de paz y prosperidad. Es de todos y entre todos debemos sacarla adelante. Frente a tanta destrucción, a tanta degradación social, se puede hacer algo al respecto y debemos hacerlo ahora que la historia nos llama. Gracias. 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 Gracias.